Ay si no peleamos nena, nos queremos más y más, más y más, con mucho gusto Para mi gran hermanazo, Oscar Bueno y el gran Percho, en busca de la banda Hola que tal mis queridos amigos, les saluda Hernando Barrera, Dios me edito Y te invito para que escuchen al DJ Víctor Galeso, lo mejor de DJ Sé que tienes todo, para ser muy feliz Sobre todo mi cariño, mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir, mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz Medellín Medellín ¡Adiós!